Hola hola Hoopers, ¿cómo están? Yo soy Yuji Hoop y hoy vamos a aprender a hacer este visual que está facilísimo y aparte sirve como conexión de truco a truco y puede ser un comodín perfecto para cuando no sepas qué sigue, cómo se hace. Ok, lo primero vamos a iniciar colocando nuestras manos con las palmas viendo hacia nosotros, agarrando Lula de esta manera. Una de las manos va a resbalar y la otra va a ser la que mueva el Lula hacia arriba y hacia abajo. Vamos a llevar desde abajo hacia en medio, una mano va a resbalar y la otra va a ir moviendo Lula hacia arriba, de en medio hacia arriba y aquí arriba lo que vamos a hacer es que con nuestra mano derecha vamos a girar el Lula con la palma hacia afuera y la otra obviamente la vamos a soltar. Después volvemos a tomar, bajamos, llevamos en medio y de en medio bajamos hacia abajo y si te fijas tu muñeca va a quedar una hacia adentro y otra hacia afuera. Lo que vamos a hacer es soltar la mano izquierda, la mano derecha la vamos a girar hacia adentro y vamos a volver a retomar con nuestra mano izquierda para quedar otra vez como cuando empezamos. Un tip que te puedo dar es que te agaches de esta manera para cuando vayas a girar porque si tu aro es muy grande lo que puede pasar al momento de que giras es que choque, entonces si tú haces este movimiento el aro pasa sin ningún problema. Es un visual bien sencillo, lo único que necesitamos es un poquito de coordinación y un poquito de constancia. Si tienen dudas o si quieren aprender algo ya saben que me pueden dejar en comentarios o incluso como muchas me mandan mensaje y se los contesto, no hay ningún problema. Eso es todo por mi parte, espero que les guste y les mando un abrazo.